Hola, soy Manuel Estrada y voy a hacer el Andalucía Beach Games World 2A y 2B. A continuación, presento el material. Marca de Wallball. 3 metros. Wallball de 9 kilos. Kettlebell de 20. Tajón, 60 centímetros. ¡Gracias! No, 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 no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias. Tienes. ¡Hasta it all! ¡Vamos a dar tocas dos! ¡Ah! ¡Hasta ya! ¡Sup! ¡Ya! 6, 7, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no